...de negatividad en cuanto a meter goles como visitante, sufrió al colón de ese señor Fernando Gamboa que se abrazaba con Marcelo Grioni que volvía a estar al mando de Newell tras la operación de vesícula de Sensini. Pelotazo largo de Pozo, Esquiavia al cielo, Facundo Curuchet que ganaba la posición y encontraba la buena respuesta de Nahuel Guzmán que contenía en dos tiempos. Juan Quiroga va a mandar este centro al área y Lucas Acosta en perfecto. Salto, puso el frentazo, segunda anotación en el campeonato para el santafesino que no marcaba desde el empate de la primera fecha ante Vélez. Newell llegó a 768 minutos sin marcar como visitante superando los 707 minutos de su peor marca anterior que databa de 1978. Así entonces, Colón despidió el 2010 con un triunfo. El balance, por lo menos desde mi punto de vista, fue otro. O sea, si vos generás 10 situaciones de gol, quiere decir que el equipo jugó. Y de hecho, uno de afuera se daba cuenta. El equipo presionó. Creo que los dos del medio, tanto Lobo como Iván, estuvieron muy bien. Defensivamente no tuvimos inconveniente. Y Damián ha jugado un gran partido. Un gran partido. Y bueno, cuando Damián juega, el equipo aparece. Y a partir de Damián empezó a crecer todo el equipo y se generaron las situaciones. Y ya digo, desde mi punto de vista lo deberíamos haber ganado con mucha más comodidad. Desde el martes que no jugué en tercera, pensé que no iba a ser tenido en cuenta. Por suerte, como dije recién, yo siempre trabajé a full, nunca bajé los brazos. Y esta semana me fue muy bien. Y gracias a Dios, el negro me dio la posibilidad de poder jugar un rato. Y le demostré que uno siempre está vivo. Tuvimos muchas posibilidades. No pudimos convertir. Tuvimos claras, no pudimos convertir. Y bueno, nos quedamos con esa sensación amarga que tuvimos todo el torneo. De que con un poco más de goles, estaremos peleando cosas importantes.